hey que pasa gente estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez será sobre toda la información de cómo tener la skin viuda negra gratis se conseguirá en un torneo que habrá este miércoles 11 de noviembre se jugará en modo dúo en el modo knockout marvel aquí les dejaré toda la información al igual si quieren checar por su cuenta les dejaré el enlace que lo lleva a la página de epic games y te explica cuándo comienza los horarios entre otras cosas y bueno sigamos con el vídeo para que no se haga largo el vídeo les dejo los horarios al igual en qué lugar tendremos que quedar para que podremos conseguir la skin viuda negra gratis e e e e e e e e e ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno gente esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal!